Nosotros creemos que hay que hacer tres cosas importantes desde la Argentina, porque a través de la prédica del ejemplo y de inculcar virtud en nuestros hombres, de esa manera poder convocar a nuestros hermanos de Hispanoamérica, a nuestros hermanos iberoamericanos, a un camino en común de unidad continental. Esto básicamente son tres cosas muy sencillas, pero que requieren una fuerza de magnitud popular para alcanzarlas. Porque aquí el problema no es los acuerdos de cúpula de los dirigentes, eso nos ha llevado a los últimos 50 años de decadencia nacional, en una espiral de decadencia que no tiene fin porque la ley interior de la decadencia es que siempre se puede ser más decadente. Entonces, para dejar la decadencia hay que dejar de ser decadente. Y esto significa nacionalizar el comercio exterior mediante una marina mercante nacional, que esto nos permita a través de una corporación del Estado bajo la ley 20.558 de 1973, constituir una empresa multimodal de transporte en el uso carretero, aeronáutico, ferroviario y naval, y que esto nos permita a nosotros. La capacidad de navegar nos da la capacidad de transportar las cargas internacionales, siendo la Argentina exportador de más de 160 millones de toneladas de grano principalmente, y que para el 2035 estaríamos alcanzando las 200 millones de toneladas. Entonces, en este aspecto, quien tiene capacidad de navegar tiene capacidad de transportar, el que tiene capacidad de navegar y transportar tiene capacidad de comerciar, el que tiene capacidad de navegar, transportar y comerciar tiene capacidad de defender los precios en los mercados internacionales. Y aquel que puede realizar toda esta cadena de valor y de voluntad de poder nacional, puede además determinar con quién comerciar y con quién no. Porque, en realidad, la Argentina está totalmente aislada del mundo, porque el vínculo de la Argentina con el mundo lo dominan las multinacionales del comercio exterior, la banca extranjera y las multinacionales de la División Internacional del Trabajo en el campo de la industria. Por eso, para que la Argentina recupere soberanía y dominio, es necesario que dominemos el intercambio, porque así podríamos nosotros establecer los vínculos estratégicos con otras naciones y pueblos del mundo, a partir del comercio, y a partir del comercio consolidar esos vínculos, compensar a compartir, además de los productos, compartir la tecnología, el diseño y la producción de manera conjunta, en unidad. Esto requiere de una nueva concepción de la unidad continental, que para nosotros significa la creación de una nueva ley de almirantazgo, de impulso continental, que en la preferencia por nosotros mismos, determine que todo el cabotaje del Pacífico y el Atlántico debería estar reservado para buques de nuestras propias banderas. Y así reservar ese mercado de cargas internacionales, que además, en la preferencia por nosotros mismos, también prefiere hacer puerto en España y en Portugal, para poder volver a reconstruir la hispanidad a través de un vector de unidad estratégico que es el banco. En segundo término, nacionalizar los depósitos argentinos, ya que no es justo que la masa de dinero de los trabajadores sea utilizada por la banca extranjera, que no trae un solo dólar al país, y que con ello se le presta, con el propio dinero de los trabajadores, la banca extranjera le presta al Estado, en estos enjuagues financieros de la usura, del ELIC, LEVAC, contado con LIQI, pases interbancarios. Lo mismo con la tasa de ganancia o rentabilidad del empresario nacional. No es justo que lo que debería ser el capital de movilización de la producción sirva a la usura internacional y además a encarecer el precio final de cualquier bien, dado que la tasa de interés determina el precio final de las cosas. Y en tercer lugar, teniendo una determinación soberana en los vínculos, en las relaciones exteriores de nacionalización de la banca y el comercio exterior, la movilización total del trabajo es el impulso vital de los argentinos, es el impulso espiritual de transformación de la materia y dominio espacial de nuestro territorio, por lo cual alcanzar con las leyes de sociedades del Estado 20.705 y de corporaciones 20.558, volver a recrear la Corporación de Empresas Nacionales y que la Corporación de Empresas Nacionales cree en los siete sectores estratégicos que en el modelo argentino para el proyecto nacional impulsamos como sectores clave bajo el dominio del Estado empresario, esto es logística, producción para la defensa, minería y siderúrgica, electrónica, alimentos, producción de fármacos y energía. Estos siete sectores son aquellos en los cuales la Argentina tiene que ejercer dominio mediante el Estado empresario, que es el único que tiene misión trascendente y factor de escala necesario para realizar no solo las inversiones, sino conducir el proceso económico creando 500.000 puestos de trabajo en terminales del Estado, demandar un millón y medio de puestos de trabajo en la pequeña y mediana empresa argentina, porque el único y auténtico compre nacional es aquel que por voluntad soberana las empresas nacionales determinan en el desarrollo de su propia cadena de valor y no como las multinacionales que prefieren importar, en el caso automotriz es evidente, ocho de cada diez autos que se venden en la Argentina son extranjeros, entonces para salir de esta lógica de la división internacional del trabajo, que es una de las formas de la usura, al igual que la obsolescencia programada, que es otra de las formas de la usura internacional, nosotros entendemos que la demanda de medio millón de puestos de trabajo por terminales del Estado va a demandar un millón y medio de proveedores pymes nacionales y que estos dos millones de trabajadores industriales, cuando consumen a través de sus salarios industriales, crean tres millones de trabajos más por el consumo en la comunidad. Esto nos daría cinco millones de puestos de trabajo que son aquellos necesarios para terminar con el peor mal que nos aqueja a los argentinos, que es la desocupación, que debilita al pueblo, que deprime su condición de vida y que además ablanda el espíritu de lucha del soldado argentino, para lo cual nosotros hay ciertas condiciones materiales que son necesarias para la dignidad de la persona humana y que esto alimenta también espiritualmente porque trabajar en la reconstrucción nacional, además de trabajar para el propio sustento, da un sentido de trascendencia al hombre en donde el trabajo se vuelve cultura y para nosotros la cultura es poder y la cultura nacional es poder nacional. Estos tres elementos que planteamos, junto con la proyección de una ley de almirantazgo para la unidad continental de Iberoamérica, es lo más resumido que puedo exponer en este momento para respetar el tiempo de mis compañeros que están hoy aquí también para compartir con nosotros sus sapiencias y sus consejos, pero sería como punto de partida para poder iniciar un proceso de reconstrucción nacional, recuperar dominio sobre las actividades estratégicas que la Argentina debe ejercer a través del Estado empresario, que es para nosotros el instrumento por excelencia de liberación nacional y esto en el marco del modelo argentino para el proyecto nacional, que debe ser la teoría política definitiva de los argentinos para que podamos establecer en una revolución nacional con una fuerte preparación filosófica doctrinaria que nos permita alcanzar 100.000 predicadores y mediante un realizador la toma del poder por parte del pueblo argentino, que es aquí lo único importante, que el pueblo argentino tome el poder a través, por supuesto, del poder delegado en sus conductores, pero esta movilización general del pueblo argentino en una revolución nacional luego vendrá la etapa después de la toma del poder de realizaciones, que es la etapa dogmática y finalmente cuando alcancemos la etapa institucional que los argentinos de aquí y para siempre fundemos las instituciones patrias, los órganos que constituyen el Estado y la Nación Argentina, como ser el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, con lo cual a partir de allí dominar todos los espacios marítimos circundantes a nuestras costas, los 6.500.000 kilómetros de espacio marítimo argentino, la campaña antártica, una poderosa flota pesquera, una marina mercante para el comercio exterior, estatizar los puertos y ponerlos bajo conducción del Estado Nacional y las Fuerzas Armadas Argentinas y desde allí poder dar las bases necesarias de mercado y producto para que la industria naval sea la abastecedora industrial de los buques mercantes, los buques pesqueros y que esa marina mercante y esa flota pesquera que es la que factura en la actividad económica sea la que pueda sostener el gasto militar del patrullaje marítimo. Del mismo modo, con el Ejército, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, ocupar el campamento minero, volver al espíritu de la Ley Sabio 12.709, prohibir la exportación de minerales en bruto y a partir de esas líneas de desarrollo del Ejército Argentino desarrollar una línea de electrónica a través de la utilización de lantánidos y actínidos, tierras raras, comúnmente denominadas, para una electrónica de componentes nacionales, poder tener un respaldo en metales preciosos, oro, plata, paladio, en reservas nacionales que permitan no solamente respaldar el peso argentino, sino las transacciones internacionales en el comercio, y a su vez desarrollar la industria siderúrgica y no ferrosa a través de altos hornos, hornos eléctricos y lingoteras que nos permitan a los argentinos tener esas industrias bases para el desarrollo de una metalmecánica nacional que abastezca todo el parque de material ferroviario, de locomotoras, vagones y materiales de vía y obra, el parque automotriz de vehículos de carga y utilitarios, el desarrollo de una aeronáutica nacional a través de la experiencia trayectoria que los argentinos hemos tenido, pero que requiere de un impulso de carácter general de la nación para los vuelos aéreo comerciales y el abasto de aviones principalmente para el cabotaje nacional a hélice, con la perspectiva de desarrollar turbinas y el objetivo de alcanzar el desarrollo de un caza interceptor de producción nacional y, bueno, en el campo de la marina mercante y la armada, el ejército, sus fábricas militares, bueno, ahí se encuentra que en la unión de pueblo y ejército los argentinos somos invencibles. Si está solamente el ejército bien pertrechado no sería suficiente, pero si la unión de pueblo y ejército es posible en este tiempo político, la Argentina se vuelve invencible, porque en la unidad del pueblo y el ejército está la victoria nacional de todos los argentinos. Por eso tenemos que concebir que lo más importante de este momento es la unidad de los argentinos, unidos o dominados bajo el apotegma que el general Perón supo dejarnos para la posteridad que el modelo argentino debe organizarse a partir de la idea de que para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino y que para un hermano de la patria grande no tiene que haber nada mejor que otro hermano de la patria grande.